Hechos 26, versículo 4, dice así. Mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esa esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando, a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído, todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me pereceré a ti, y librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Nos detenemos aquí. Si recordáis, hace un par de domingos decíamos de estas dos reacciones que se producían cuando Pablo terminaba sus palabras. Por una parte, el gobernador que dice, Pablo, estás loco. Muchas palabras, muchos libros y lecturas te han vuelto loco. Y por otra parte, está el rey Agripa que dice, por poco me persuades, casi estabas para convencerme de ser cristiano. También tenemos las respuestas de Pablo a esas dos reacciones ante ese juicio. Quizá estamos en el sexto juicio o oportunidad que Pablo tiene. Pero, ¿qué es lo que casi persuade a uno y qué es lo que le hace entender que Pablo está loco al otro? ¿Qué es lo que Pablo ha dicho en todo este mensaje que hemos leído, o parte de lo que hemos leído, para producir estas reacciones ante aquella gente que estaba juzgando a Pablo? Creo que el argumento, porque Pablo, en las diferentes oportunidades que ha tenido, ha traído un énfasis en sus diferentes argumentos, dependiendo delante de quién estaba, cuando estaba con el Senedrín, cuando estaba con los romanos, cuando había muchos, cuando había pocos. Creo que la base la podemos encontrar en el versículo 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado al juicio. Por eso estoy aquí. Por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres. Claro, la explicación de esta frase va a venir en el contexto que se puede leer, y en el contexto de todo lo que es el libro de Hechos, y de las muchas veces que esa idea va a aparecer a lo largo de la Escritura. Pero centrémonos un momento en esto. Hay un juicio, una vez más, a Pablo y un juicio al cristianismo. El juicio al cristianismo es el juicio a Pablo. Aparentemente, ha dicho Pablo en otras ocasiones, durante esos dos años que estuvo en prisión, aparentemente era por alboroto. Los fariseos y los sacerdotes, los líderes judíos, venían y le decían, juzgamos a este hombre y queremos que se le dé muerte porque ha traído alboroto a Jerusalén, porque ha entrado gente pagana en el templo, porque quiere destruir el templo. Pero en realidad, Pablo ha dicho una y otra vez, soy inocente, no he dicho nada de estas cosas. No he creado alboroto, no he intentado destruir el templo, no he intentado paganizar lo que estaba haciéndose allí, los rituales, que lo prueben. Por tanto, no hay pruebas de esto. No es esto por lo que me están juzgando. No es este aparente alboroto de lo que me acusan los judíos. Hay algo más. En realidad, dice Pablo, yo estoy aquí delante de vosotros y soy juzgado por vosotros por las ideas, por lo que yo manifiesto y por lo que yo proclamo. Por la esperanza de las promesas que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Que no vengan con las pamplinas diciendo que yo he hecho algo, que he intentado destruir el gobierno judío o romano, que he intentado hacer alborotos y conflictos o destruir la tradición de nuestros padres. Todo mentira. No hay pruebas, no hay señales que traigan los testigos. Pero en realidad, por algo sí me pueden juzgar y por eso yo estoy aquí. Por las ideas que yo tengo. Ni siquiera por las ideas que van en contra del judaísmo, porque dice, esto lo he aprendido yo, esto ya lo había visto. Pablo no está diciendo, de pronto yo he descubierto algo que no existía, una idea nueva que se ha introducido en el judaísmo y que antes no se proclamaba. No. No está diciendo que se ha inventado algo, que lo ha recibido por medio de ángeles y visiones, doctrinas nuevas, en medio de un desierto, en unas placas escritas en oro. Sino lo que nuestros padres, los profetas, ya anunciaban y lo que también ellos creían. Por esa razón yo estoy aquí. En uno de los juicios anteriores, viendo que estaban allí el senedrín dividido entre los fariseos y seduceos, él dice, por la resurrección, estoy aquí. No es por tanto nada nuevo que yo esté introduciendo, sino las mismas cosas que yo he estado creyendo. Esto es muy importante. Es esencial para nuestra vida cristiana y para la iglesia. En este siglo XXI en el que estamos viviendo. Lo hemos enfatizado muchas veces y lo tenemos que seguir enfatizando con todas sus fuerzas. Que en realidad a nosotros no nos juzguen por las obras que nosotros estamos haciendo. Que si tenemos que ir a juicios y nos tienen que acusar, no nos puedan señalar ni siquiera un poquito. Que no nos puedan acusar diciendo que los cristianos hemos hecho esto o aquello en contra de gobiernos, de autoridades, de justicia, de ninguna manera. Nosotros no vamos en contra de catolicismos. Nosotros no vamos en contra de islamismos. Nosotros no vamos en contra de ninguna religión. Directamente. O de una manera práctica. No queremos salir con cacerolas en las calles haciendo ruido. Y no queremos tirar todos los templos que están a nuestro alrededor. Si de algo nos tienen que juzgar, no sean por nuestros hábitos, por nuestros alborotos, sino por las ideas. Por las ideas que nosotros tenemos. ¿Es absurdo el cristianismo? Haceros esta pregunta una y otra vez. ¿Cómo es que la gente se refrena? ¿Cómo es que lo rechaza? ¿Es que acaso lo que estamos diciendo, lo que estamos representando con el cristianismo, lo que Pablo estaba anunciando en aquel lugar, es un absurdo? Que analice nuestras ideas. ¿Qué es lo que nosotros estamos proclamando? ¿Qué ideas son las que nosotros tenemos? Cualquiera de vosotros es capaz de dar la vida por las cosas más insignificantes. Seguramente que si alguien se pone delante de ti y te da un golpe en el coche, tú eres capaz de la reacción más violenta. Y que si encima pueden insultar o intentar dañar a alguien de tus hijos, tú te pondrás delante. Eres capaz de dar la vida por muchas de las acciones y circunstancias. Pero como cristianos, ¿ante quién tenemos que ser juzgados? ¿Y de qué se nos va a juzgar? No nos importa lo que los hombres digan y lo que los hombres hagan, sino nuestras ideas. Y las ideas que nosotros creemos. Nuestra conciencia y delante de Dios. Rey Agripa. Mi vida es transparente. Todos los judíos saben cómo yo he vivido. Saben de dónde vengo. Saben lo que han estado haciendo. Lo que he estado diciendo. De lo que realmente se trata este asunto, ¿veis? Es Pablo. Y en ese instante el cristianismo que está siendo juzgado por el imperio romano y por la influencia poderosa de la religión judía. Es un momento crucial. Donde se puede decir, Pablo, hemos encontrado esta falta. Sí, se te puede dar muerte. Se te puede enviar a la cárcel porque ha sido un sinvergüenza. Un inmoral o un hipócrita. Que se mire todas estas cosas. Porque en realidad, en este instante, lo que se está juzgando es lo que yo proclamo. Y lo que yo defiendo. Y lo que he ido anunciando. Y que en realidad estaba también en los profetas del Antiguo Testamento. Lo más importante que nosotros, los cristianos, tenemos que tener ahora, en el tiempo en que estamos viviendo, es una idea clara de lo que proclamamos. ¿Qué es lo que estamos anunciando? Y creo que lo podemos ver en tres cosas que se está diciendo en este versículo. Vuelvo a decir, lo podríamos mirar en otros textos y enfatizar otras ideas que Pablo está trayendo, que al final nos hacen el mismo análisis del cristianismo y de nuestra fe y de nuestro mensaje. Pero fijaros cómo lo pone Pablo en esta ocasión. Estamos aquí en el juicio por las promesas de Dios. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres. Soy juzgado. Dios ha hecho una promesa. Y por eso se me juzga en realidad. Promesa, podremos relacionarlo con aquello que se anuncia que va a ocurrir, que se nos va a dar y que todavía no hemos alcanzado. Alguien viene a vosotros y os hace la promesa de un regalo o de una acción, de un acontecimiento. Vosotros ponéis confianza en que eso va a venir. Bien, todavía no está, pero confiáis en que aquella persona que lo ha dicho os lo va a dar. Por tanto, es nuestra confianza en lo que aún no ha llegado, en lo que aún no es, en lo que aún no hemos alcanzado y no hemos hecho nuestro. Dios, en el Antiguo Testamento, ha estado diciendo, voy a hacer algo extraordinario. Lo hizo muchas veces y lo cumplió, porque el Señor ha dado muchas promesas que ya han cumplido, que ya han acontecido en el pasado. Pero hay una que se ha repetido, una y otra y otra vez, a lo largo de las generaciones. Y que ha llegado incluso a los gentiles, a través de los judíos, para todas las naciones, todas las tribus, todos los pueblos, todas las ciudades, todas las criaturas. Un mensaje de parte de Dios, que va a ocurrir algo extraordinario. Un acontecimiento que no podíamos imaginar y que no podíamos esperar. En realidad, la promesa de lo que estamos hablando es como una profecía. En el Antiguo Testamento se nos dan profecías y entendemos como una parte de la profecía es acontecimientos que Dios anuncia que han de ocurrir. Profecías acerca de Jesucristo, de su nacimiento, de su vida, de su muerte, de su resurrección. Pero se han hecho profecías. Algunas hemos visto que ya se han ido cumpliendo y que algunas se deben de cumplir. El Señor Jesucristo se acerca a sus discípulos en cierto momento y les dice No os preocupéis, que yo volveré. Yo vendré. Es una promesa, es una profecía. Es algo que no ha ocurrido, pero que de parte de Dios se anuncia que va a alcanzarse. Os prometo, te prometo, que vendré a verte, que vendré a visitarte, que vendré a tomarte, que vendré a llevarte conmigo. Fijaros entonces, hay una idea que viene desde el principio, en Génesis ya la encontramos, lo encontramos en el tiempo de los reyes y de los profetas y de los libros proféticos, una y otra vez un acontecimiento o algo que había de venir, algo que había de ocurrir y que Dios ha prometido que se cumpla. Estas cosas, las promesas que se dan, no tienen ningún valor en sí, sino el valor de la persona que lo da. No, vale, que yo pueda llegar a vosotros y deciros, os voy a dar 100.000 euros a cada uno, porque sabéis que yo no tengo la capacidad para dar 100.000 euros. Por tanto, no tiene valor alguno que yo lo pueda prometer. Os prometo que yo voy a dar esta cantidad de dinero. Si no tienes ese dinero, Luis, ¿cómo lo vas a hacer? No tiene ningún valor porque yo no tengo capacidad de hacerlo. Ahora, si yo viniera con un maletín lleno de dinero y quisiera poner a cada uno de vosotros un fajo de billetes que llevaran a ser los 100.000 euros, esto sí, más vale pájaro en mano. Aquí está, ahora sí lo tenemos. Pero promesas, promesas de ese tipo, promesas en las que yo pueda decir, me voy a ir, me voy a marchar, pero yo volveré, ¿en base a qué? ¿En quién descansa, sino el que le está dando? Entonces viene Dios, viene nuestro Señor y a lo largo de la historia da unas promesas y Él dice algo que va a ocurrir, algo que va a acontecer. Tiene valor porque es Dios quien lo está dando y Dios no miente. Fijaros en algunos textos, si vais, por ejemplo, a la carta del apóstol Pablo a Tito. Si miráis en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1, dice el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. He aquí una promesa, la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué podemos nosotros tener esperanza de la vida eterna? ¿Porque le ha dicho Pablo? ¿Porque le han dicho unos cuantos santones? ¿Porque le han dicho algunas personas majas y simpáticas, algunos estudiosos? En base a qué nosotros, tú y yo, podemos aspirar a que hay vida eterna. Porque Dios, que no miente, lo ha prometido. Si miráis en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, en el capítulo 10, constantemente se nos está diciendo, tenéis pruebas de que esto va a ser así, ¿por qué? Porque Dios no miente, y Él lo ha prometido. Dios ha hecho muchas promesas, y esas promesas se cumplieron. ¿Por qué esta no se va a cumplir? A Noé, ¿recordáis? Se le dijo, construye un arca, porque voy a destruir el mundo por medio de las aguas. Nunca ha acontecido nada como esto. Esto es un absurdo. Ni siquiera pensábamos que podría caer agua del cielo, o esto que se nos anuncia es algo nuevo. Y ahí vemos a Noé durante 100 años construyendo, pero si lo ha dicho Dios. Es una promesa. Recordar a José. Estas cosas han acontecido. Esto va a venir después. Y podremos ver que, bueno, el periodo y las circunstancias son difíciles. Sí, José, has tenido sueños. Y si te ha visto sueños que tú eres la figura, y que todos se inclinan en ti, pero son sueños. Pero si Dios lo ha dicho, tendrá que ocurrir. Aun cuando yo ahora esté en prisión y en dificultades difíciles. Moisés, vas ahí y vas a liberar a mi pueblo. Pero si soy un hombre pobre en palabras y difícil de hablar. Pero si Dios lo dice, esto será así. Profetas. Israel va a ser destruido. Judá va a ser arrasado y llevado al exilio. Pero yo digo que después de 70 años, 70 años en el exilio y después volver a la tierra y volver a edificar el templo. No esto es posible. No es claro. Pero si Dios lo dice, será así. Y podemos ver constantemente como se han hecho promesas. Porque Dios lo que promete, lo cumple. Por tanto, tenemos aquí a Pablo diciendo, estoy aquí, no porque yo tenga evidencia de cosas, no porque yo pueda repetir ciertos acontecimientos, estoy aquí porque Dios ha hecho una promesa. Y yo creo a mi Dios. No creo lo que otros me puedan decir. No es decir, sino en las promesas que Dios mismo, que no miente y no se equivoca y no lleva error, ha dicho. Aquí se refiere a una promesa concreta. Podríamos referirnos a muchas promesas que Dios ha hecho, todavía que se tienen que cumplir. Pero hay una promesa concreta. Versículo 8. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? De esto es de lo que estamos hablando. Dios ha hecho una promesa que Pablo va a proclamar en todas partes y que el cristianismo tiene que llevar constantemente en sus labios. Dios ha prometido que los muertos resucitarán de entre los muertos. Tenemos una realidad clara. Contundente. Cien por cien, exceptuando un par de personajes en el Antiguo Testamento que quizá pudiera ser que no murieran como puede ser Enoch o Elías. Todos los demás mueren. No hay hombre que no haya nacido de mujer que se vaya a morir. Esto es una realidad. Si nosotros fuéramos al mundo diciendo Dios ha dicho que te vas a morir, no estamos anunciando nada nuevo. Porque sabemos que esto va a ocurrir. Cada día podemos ver más arrugas en nuestro rostro y vamos viendo más enfermedad que nos afecta y un día moriremos. Yo tengo que ser claro y sincero. No es una profecía, es una realidad científica. Todos los que estáis aquí, dentro de cien años no estaréis. No tengo que hacer ninguna prueba. Es la realidad estadística. Es la ciencia. Naces, vives, te reproduces y un día te mueres. Es la aceptación de la realidad. Pero Pablo dice yo estoy aquí porque Dios ha hecho una promesa que los muertos resucitarán. Algunos de los del Senedrín Soluceo se llevaba la cabeza a la mano diciendo ¿pero qué está diciendo este hombre? Fantasías. Como hoy. Que podemos ir a la gente, a la calle y podemos decirle a nuestros científicos y sabios y filosóficos de la época y decirle los muertos resucitarán. ¡Qué barbaridad está diciendo Luis! ¡Qué barbaridad está diciendo este fanático religioso cristiano evangélico! ¡Absurdo! Tenemos la realidad que los muertos permanecen en la tumba. Y nosotros decimos esto es lo que parece. Esta es la realidad natural. Pero tenemos una promesa. No la promesa de un científico que ha encontrado un arma, una química o un descubrimiento que va a hacer que los muertos resuciten. No, no, no. No es la habilidad nuestra. No es que vendrán unos marcianos con un aparato. No, no. Tenemos la promesa de que Dios ha dicho que los muertos resucitarán. Y aun cuando al mundo entero le parezca un absurdo de que un día todas las tumbas se van a abrir y que los muertos en el mar van a salir hacia afuera creemos y lo proclamamos porque Dios que no miente lo ha prometido. Claro, no es algo que nosotros lo tengamos nuevo. Pablo está diciendo yo no es algo que me lo he inventado. En ningún momento dice bueno, que sepáis que yo Pablo he sido uno de los grandes filósofos que me he educado a los pies del gran Gamaliel y que tengo un gran conocimiento de muchas cosas y que he hecho mis análisis filosóficos y he llegado a la conclusión por unos estudios muy profundos no, esto no es de ciencia Pablo no está diciendo es una visión clara dice es que los profetas ya lo estaban diciendo y nosotros los judíos los podíamos estar leyendo una y otra vez ¿qué es lo que significa cuando Job dice que mis ojos verán a Dios? ¿no recordáis acaso cuando se le aparece Dios a Moisés y se hace la conclusión yo soy el Dios no, yo era yo soy el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob y por tanto la conclusión que podemos ver en el Nuevo Testamento es que Dios es un Dios de vivos no es un Dios de muertos ah, pero Abraham Isaac y Jacob ya están muertos a tus ojos pero yo sigo siendo el Dios de ellos porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos triste estaba David cuando perdió a su hijo ¿recordáis? estaba allí esperando que no muera y que no muera y llora y se llena de ceniza y de polvo pero su hijo muere y de pronto se arregla y se viste y la gente le pregunta pero bueno David ¿qué te pasa ahora? ¿por qué? porque parece que te alegras antes parece que te ibas a morir cuando tu hijo está enfermo y ahora que ya se ha muerto parece que te recuperas sí, dice David porque mi hijo ya no vendrá a mí pero yo iré a él los muertos resucitan nos dice el Antiguo Testamento y podéis recorrer el profeta Isaías y podéis ir al profeta Danías y lo podéis encontrar en tantas otras partes los muertos resucitan ¿por qué? no porque haya poder en nuestros nervios no porque haya poder en nuestra voluntad los muertos están muertos pero Dios ha dicho que un día los muertos resucitarán esta es la grandeza del Evangelio que la lógica va por una dirección pero las promesas de Dios van en otra y rompen todo lo que nosotros pudiéramos esperar por tanto tener la certeza la misma certeza de que vais a ver algunos de los que están aquí como se van muriendo los más jóvenes son los que tienen más opciones relativas de ver a los más ancianos morirse los que tengan más salud podrán ver a los que están más enfermos morirse y podréis ver la realidad es una realidad clara innegable de que esas personas se mueren y que tú un día te guste o no te guste te vas a morir pero es la misma realidad innegable porque Dios lo ha dicho que de la misma manera que ves que se mueren un día resucitarán porque el poder está en la palabra de Dios claro no solamente tenemos el antiguo testamento yo os animo a que leáis los argumentos claros de la necesidad de este mensaje que Pablo trae en primera de Corintios 15 los muertos resucitan porque Cristo es resucitado si Cristo no es resucitado entonces no hay resurrección de los muertos pero si Cristo resucita nosotros también resucitaremos las cosas van unidas hay de nosotros si no hay resurrección hay de nosotros somos de los más desgraciados dice Pablo si Cristo no ha resucitado y nosotros no resucitamos ¿por qué es que el Evangelio está en base a esto? mirad que hay buena gente por ahí entre comillas buena gente que nos dice comportaros bien vamos a intentar ser buenos incluso hay algunos ateos que están diciendo vamos a hacer de nuestra nación una mejor nación y de nuestra raza una mejor raza vamos a intentar comportarnos bien vamos a hacer las cosas bien porque esto es lo único que tenemos que al final lo importante es que mejoremos para nuestros hijos y que arreglemos un poco y apañemos por aquí y por allá y que protejamos la naturaleza por nuestros hijos esto lo hace mucha gente y es bueno es deseable que lo hagan pero lo que los cristianos están diciendo y es único que es original pero que es poderoso porque es el mensaje de la promesa dada por Dios es que como dice Pablo que moriremos es una realidad pero Dios ha hecho una promesa los muertos resucitarán y este es el mensaje que nosotros tenemos recordáis en el principio del libro de hechos cuando aquellos pobres cristianos están todavía asustados o esperando y viene el poder del espíritu y entonces el valor de la predicación salen a la calle y anuncian en el evangelio que al autor de la vida que vosotros os dios con muerte el Dios lo ha resucitado que es lo que estamos anunciando la resurrección del salvador estamos hablando de la resurrección de los muertos y él es el primero la primicia y todos los demás vendremos con él este es el mensaje que nosotros estamos diciendo no estamos intentando apañar las cosas aquí aun cuando tengamos que hacer lo mejor de nuestra parte lo que estamos diciendo es que os vais a morir pero el Señor ha dicho que los muertos van a resucitar y entonces que que la muerte no es el fin que no os vais a consumir en la nada a fin y al cabo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo es todo esto el Señor Jesús vino y sabemos que ahí hay un milagro que ha nacido de mujer pero que no ha nacido de hombre por la obra del Espíritu que el Señor vivió una manera perfecta que ahí hay un milagro porque fue semejante a todos nosotros pero sin pecado cosas extraordinarias que él hizo cosas extraordinarias que él dijo esto es sorprendente acerca de nuestro Señor Jesús que grandeza es el mensaje del Señor Jesucristo que buen ejemplo un líder incluso algunos de aquellos judíos querían hacerle rey subirle en un caballo y decir liberanos de los romanos grandes cosas esperaban de aquel hombre y un día lo cogen lo desnuda le golpean lo maltratan lo clavan en una cruz y se muere ¿es esto todo? pobres desgraciados discípulos todos escondiéndose en diferentes lugares aquellos dos que venían por aquel camino diciendo que nos ha pasado teníamos tantas esperanzas y ahora nuestro Señor se ha muerto no entendamos bien el gran milagro el mal el gran milagro no se limita a que Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros el gran milagro no es que el Señor vivió una vida perfecta y sin pecado el gran milagro no es que el Señor hizo y dijo grandes cosas el gran milagro es que aquellos le iban a dar muerte y salía 53 y él resucitaría de entre los muertos esta es la grandeza del poder del evangelio que Cristo no debería de morir y murió pero es que Señor nuestro Dios ha dicho los muertos resucitan y no solamente es el antiguo testamento y no solamente es el argumento de Pablo y no es solamente la proclamación que hacemos fiel es que Cristo lo ha cumplido Cristo murió Cristo resucitó y con él llevará a una multitud a todos aquellos que hayáis puesto su confianza vuestra confianza en él que estéis descansando en él que seáis de la fe de Abraham que hayáis alcanzado el perdón de vuestros pecados como nos está diciendo en el versículo 18 de este pasaje de hecho aquellos que en verdad encontréis el perdón de pecados tendréis la posibilidad la gran herencia que Dios no ha venido aquí nuestro Señor Jesucristo a levantar un nuevo templo ni siquiera hacer el templo este que Dios no está pensando en que en medio del desierto va a hacer un jardín para que podamos vivir no lo que el Señor Jesucristo ha venido a hacer es a llevarnos después de la muerte a la presencia del Padre y así poder anunciar la luz por tanto dice y ahora por la esperanza de la promesa que Dios hizo una promesa extraordinaria que Dios ha hecho y que Dios no miente y por tanto se va a cumplir que los muertos resucitan y esa dice Pablo es mi esperanza ¿qué es lo que quiere decir Pablo con esto? por la esperanza de la promesa ¿qué es esto de la esperanza? bueno por una parte esperanza de lo que nos está hablando aquí es de la fe un día estando yo en el camino me caí y vi una gran luz más potente que la del sol y entonces Dios me dijo y me enseñó me instruyó me mostró el perdón de pecados y me cogió como instrumento y Dios me ha dicho que vaya por todas partes anunciando este evangelio acerca del Señor Jesucristo que murió y resucitó para salvación Cristo es nuestro Salvador Cristo es nuestro Señor Cristo es el que resucita y nosotros con Él esperanza es esperanza es saber de esta realidad de que tú descanses en esta obra en este anuncio ¿qué va a ocurrir contigo cuando cuando se deterioren tus huesos cuando se perturbe tu mente por la ancianidad ¿qué va a ocurrir contigo cuando cuando estés tirado en la cuneta de una carretera? ¿qué va a ser contigo cuando te estén dando ya las últimas señales en tu muerte? ¿qué va a ocurrir contigo ahora mañana en aquellos días difíciles no te preocupes no te asustes porque porque la Escritura nos dice que Dios ha hablado y ha dicho que tenemos que morir por causa de nuestros pecados que nuestra naturaleza está dañada como el resto de toda la creación pero cuando aún te veas como aquel amigo Lázaro muerto tú resucitarás y si has puesto tu fe en el Señor Jesucristo si has puesto tu confianza en Él resucitarás no para perdición sino para vida eterna ¿lo crees? fijaros el detalle que aquí no es tanto creer en Dios o algunas veces confundimos que estamos creyendo en Dios o en existencia la realidad las pruebas no yo no te estoy diciendo que ahora esta tarde tú creas en Dios te estoy diciendo si crees a Dios si crees lo que Él ha dicho Él ha hablado de una manera clara y poderosa por señales pero también a través de los profetas y ha dicho que tú te vas a morir sí pero que tienes la posibilidad de resucitar para gloria y vida eterna en el Señor Jesucristo ¿lo crees a Él? yo podría hablar con más convicción podría hablar con más autoridad podría hablar con prodigios y señales y aún así ser una criatura no me creáis a mí no creáis a mis argumentos lo único que yo estoy diciendo y lo que está diciendo lo que está diciendo Pablo es que Dios ha hablado y nos ha dado una promesa y Dios no miente ha tenido la dignidad la misericordia de darnos un mensaje ¿qué mensaje? ¿que nos van a ir bien las cosas? no ¿que vamos a encontrar una tierra para establecer nuestro hogar? no nos está diciendo de que te vas a morir pero que puedes resucitar y esta es la gran victoria y este es el más gran mensaje ¿crees? lo que Dios dice ¿has puesto tu confianza en ello? pero esperanza la esperanza de la que está hablando Pablo nos lleva un poco más allá no únicamente es la esperanza de lo que Dios ha dicho de promesa que se refiere a la resurrección de los muertos sino si vives esa esperanza no es únicamente que nosotros creemos y que añadimos esos datos a nuestra memoria es una información más que hemos requerido y lo hemos guardado en algún rincón no la fe la esperanza de la que está hablando aquí no es algo que tú has retenido de información un día en el 2015 la escritura Luis nos habló de la resurrección de los bueno lo dijo él lo que hemos grabado aquí en mi diario no yo no estoy hablando de esas cosas de teorías yo estoy hablando de una realidad profunda que nos conmueve y nos cambia y nos transforma y nos convierte en instrumentos poderosos Pablo está en un juicio está siendo juzgado no está trayendo argumentos para poder salir libre Pablo está diciendo estoy aquí porque tengo una esperanza de que los muertos resucitarán porque Dios lo ha dicho y nosotros como cristianos no somos únicamente aquellos que retenemos información sino que vivimos bajo esa esperanza ¿qué es lo que eso implica? implica que esto no es definitivo que esto no importa que esto no tiene valor en sí mismo porque esto se va a morir se lo van a comer los gusanos vamos a dejar de ser lo importante lo esencial no es esta vida nos lo está diciendo el autor de Hebreos nosotros no somos de los que buscamos una ciudad terrenal nosotros buscamos cosas más grandes nos lo dicen en el Evangelio no somos de los que acumulamos tesoro o hacemos granero nuestro tesoro está más lejos es más extraordinario está en los cielos ¿por qué? porque nosotros creemos en la resurrección y porque tenemos esta esperanza porque estamos seguros de que Dios no miente y nos lo va a dar entonces vivimos en esas consecuencias no nos importa lo que nos puedan decir no nos importa lo que nos puedan hacer lo hemos aplicado a nuestras vidas y por tanto ya no levantamos tesoros aquí sino que levantamos tesoros allí donde el orin no va a poder alcanzarlos ya no estamos cargando elementos en nuestra mochila para hacer un edificio de piedra que al final va a arruinar las tormentas sino que buscamos en el horizonte aquella ciudad celestial que no la vamos a tener ahora o mañana pero que un día como sea nuestros cuerpos despertarán del polvo y entonces tendremos aquello que se nos ha anunciado que me podréis hacer que me podréis decir que me podrá ocurrir que importa el cuerpo perece pero el alma es eterna y un día el Señor permitirá que este alma pobre se reúna en un cuerpo glorificado para vivir eternamente porque Dios ha dicho morir te morirás pero resucitarás un día en poder y en victoria ¿sabéis la gran diferencia entre cristianos ordinarios corrientes insípidos que no tienen valor sino para ser sal en el suelo y ser hollada con la diferencia de cristianos poderosos transformados llenos de poder y de capacidad sabéis la diferencia en que hemos enfatizado que lo importante para nosotros no es retener un poco más de bien aquí no es buscar un poco más de comodidad y bienestar sino que hemos puesto nuestra esperanza en las promesas del Señor de que un día todo va a cambiar esto desaparecerá pero las promesas del Señor son para siempre no creéis que el mundo tiene que juzgarnos por esto que el Señor nos juzgue y que el mundo nos juzgue aquí estamos Dios ha hablado yo me lo he creído lo vivo y lo anuncio moriremos pero en esperanza resucitaremos a él sea la gloria amén gracias